Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿ anyone pasa así? Yo también, acaso, sé en inglés. ¡Hacía en ti, por favor! ¡Eto me gusta! ¡No sé! ¡No sé, en pezcac, pez! But she comes in to go, nothing lasts for a quarrel Why the wrong should be trusted, fair without false believing Yes, the pillock I adjusted knocks the wind may I amaze When a twilight roamed together, log in shade that went astray Twilight says in anywhere, comes the day that cleans away Says the twilight crimson dawning, fears and clouds will despair But at first, at first the yawning, first the night shouting away Dismal view, the rain is melting, candle do dispel the gloom But at last, the wax is melting, that is why the candle fumes Tell the time a little creaky, yet to what I must aspire By the word of season taken, how old so well it is by Tell the time a little creaky, yet to what I must aspire By the word of season taken, how old so well it is by By the way it is by the word The first time to hear the English is always Y cuando 5-летний ребенок вышел y spiel «Подтяжки» y «Вздох», «Хлопнул стакан». Poco понимали вообще, какую травму она наносит, сидящему, нормальному, любит его. Mujicin pomertvele, pues, больше она не была на Грушинском фестивале. Y ella идет своей дорогой к авторской песне, очень витиеватой. Когда папа периодически ее пытается наставить, получает, и стеная уходит. Но сейчас мы все-таки попробуем спеть еще пару папиных песен. Mujicin pomertvele, pues, ya está. Mujicin pomertvele, pues, ya está. Mujicin pomertvele, pues, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espérenos! Y, ¡es un saludo! ¡Y, ¡es un saludo! ¡Señor que te pierda, te descanso, te descanso, ¡es un saludo! ¡Esta es un saludo! El señor presidente vive en el pueblo de Vyxa, un médico, un médico, un médico. Se llama Maestro Huygorge. El trabajo en la sancía de X-UMP. Serja Mijin. El mucho leo, el mucho leo. El mucho leo. Como la emoción de la poesía. Y el muy buen hombre. Es un buen hombre. Cuando yo me di cuenta que aquí están los médicos, yo decidí que me hiciera Justo este texto yo escribía en torno de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí son dos dos pasos de la música, ya que se conocemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!